Tenemos la posibilidad de que Lauti se meta en un proyecto muy bonito, que es el Mundial Próximo, donde Argentina, y en especial uno de los principales jugadores de la historia, se juega una carta muy importante, igualar de alguna manera en un título al nuestro, que es Maradona. Entonces, detrás de Messi creo que todos queremos que Argentina sea la campeón y que Messi tenga este reconocimiento. Entonces, bueno, el goleador de alguna manera de la selección argentina, el Lauti, entonces va a trabajar con ese proyecto de aquí al Mundial de Catar. Ahora vamos a repasar un poco la carrera también en orden cronológica de Alejandro, que llegó a ser, como bien decías vos, representante de Lautaro Martínez, de Hakimi, de 145, si no me equivoco, jugadores en Europa y también en Sudamérica. Pero digo, se habla mucho del representante y de la figura dentro del mundo del fútbol, un mundo en constante crecimiento en cuanto al negocio y la comercialización. ¿Qué trabajás vos? Porque fuera de cámara me decías, y la verdad que en un contrato, digamos, se encuadra todo lo que un futbolista puede llegar a pretender de un representante, pero después está, digamos, la charla psicológica o la proyección a futuro, y por eso me eligen. ¿Ciertamente se labura en eso? ¿Y cómo vos le presentás un proyecto para convencer a un jugador? Bueno, el proyecto es largo, ¿no? Nosotros, muchos de los chicos que nosotros tenemos comienzan su, de alguna manera, su representación a los 15, 16, 17 años. Y entran con un proyecto ilusionante que es llegar a primera división, en algunos casos, o por ejemplo, nosotros tenemos en este momento 19 jugadores del Real Madrid. 19 ilusiones posibles para llegar a la cúspide de la pirámide, que es llegar a jugar en un equipo como el Real Madrid. Bueno, nosotros ayudamos desde la contención, desde marcarnos objetivos juntos, desde trabajar físicamente, desde trabajar alimentariamente, de intentar ayudar al deportista a llegar al máximo de su rendimiento. No siempre se cumplen esas expectativas, pero el fútbol es muy generoso y les ofrece otra salida en otros equipos de mayor o menor categoría y el futbolista se va desarrollando en su carrera deportiva. Los chicos son producto de su propia ilusión. Y, hombre, cuando estás en el Madrid o cuando estás en el Aleti o cuando estás en el Villarreal, contemplás el fútbol desde una ilusión, llegar a ahí, llegar a jugar a las competiciones que tienen los primeros equipos. El primer equipo al final es el espejo de lo que tú puedes hacer en tu vida y se abre un gran panorama. Cuando yo era futbolista, nosotros éramos parte de una sociedad más pobre, más con una posibilidad social absolutamente distinta. Hoy los chicos son casi actores de cine. Entonces, hay grandes mensajes en el mercado, como, por ejemplo, tener la posibilidad de haber convivido en la misma situación con un Cristiano Ronaldo que ha dejado un mensaje al fútbol y a los chicos muy, muy bonito, que es, trabaja, lucha, mejora, dale horas. Yo tengo a Borja Mayoral, el 9 de hoy, de Getafe, de la Roma el año pasado, que muchas veces yo le decía a Borja, pero es necesario, y me decía, Ale, es que Cristiano llega a las 9 de la mañana y se va a las 6 de la tarde. Entonces, el fútbol ha incorporado algunos espejos muy, muy interesantes que tienen que ver con un Messi más discreto, muy metido en su carrera, y con jugadores. Hoy el futbolista depende de otras cosas, además de la ilusión, que esa no se puede perder, porque nosotros llegamos a convertir un sueño. ¿Cuántos llegan? Y muy pocos. La realidad es que llegan muy pocos, pero llegamos a través del sueño. Entonces, lo que te lleva es pensar... Ya no me meto con el tema de Sudamérica, que hay connotaciones económicas muy importantes, porque en eso hay la posibilidad de que su familia mejore, y que en Europa los jugadores salen, creo, en un gran porcentaje de las clases medias. Entonces, está más concentrado el esfuerzo en el deporte y todo esto, no tanto en la revancha económica para sacar a las familias adelante, pero en Sudamérica sí. Entonces, los jugadores colombianos, paraguayos, argentinos, uruguayos, tienen una meta que tiene que ver con una salida al mundo y salida económica y de todo tipo. Gracias. Gracias.